¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien y espero que estén teniendo un bonito ombligo de semana Sí, señores, ya estamos miércoles y no puede faltar algún video o un video de arriba a la banda Y sí, efectivamente, como dice el título, hoy vamos a hablar o vamos a hacer el tag del editor Porque como saben, yo tengo una persona que medita los videos y está aquí a mi lado Y a ver tu presentación ¿Qué tal, saben? ¿Cómo están? Ya saben que si quieren saber un poco más de mí, aquí les va a aparecer mis redes sociales Búsquenme en todas como SakaFX Y si quieren que les edite su video, también ya saben, aquí me pueden encontrar a fuego pariente A fuego, aquí andamos grabando el tag del editor, yo soy el editor de este naco Y pues aquí estamos viviendo la vida Tranquilos, una pequeña presentación, ya al final del video dices todo lo que tengas que decir ¿Ya podemos empezar? De volada pues, porque tengo que editar otros videos, hijo Él es la persona que medita los videos y ahorita vamos a empezar con unas preguntitas Son 10 preguntas este tag y la primera dice así ¿Cuándo se conocieron? Bueno, pues nos conocimos aquella vez que ese güey nació ¿Qué día fue? Que fue el 18 de enero del 98, desde ese día nos conocimos y así Así es, ese día nos conocimos y desde ese día no nos hemos dejado de ver Es como una amistad muy, muy grata, parece que fuéramos hermanos, ¿no? Segunda pregunta, ¿Desde cuándo hacen videos juntos? Respóndele Está bien que sea el tag del editor, pero no todo lo voy a responder yo, güey Respónde ésta, respóndela, respóndela, no le saques Ándale, así vamos, Simón, no hay pedo, no hay pedo Empezamos, si no mal recuerdo, desde agosto del 2013 Tercera pregunta y dice ¿Cuánto te tardas editando un video? Bueno, por lo regular me tardo como unas dos horas, ¿no? Pero hay videos que se demoran más Por ejemplo, el video de ¿Cómo serían los superhéroes mexicanos? Eso me tardó como unas siete horas, ¿no? Pero por lo regular son dos horas para que el video quede de calidad Yo le digo que se apure, pero a veces me dice Tranquila, güey, si quieres un video de calidad Espérate una de tus dos horas Y que no sé qué Luego por eso tienes pinche diez visitas Sin modo, yo te dije, güey, no hay pedo La cuarta pregunta dice ¿Cómo ha evolucionado el proceso de edición? Bueno, pues yo creo que ha evolucionado mucho Porque antes, cuando recién empezamos O cuando recién empezó este muchacho, ¿verdad? Se tardaba, pues, un poquito más Porque él no conocía el programa Y entonces cualquier duda que tenía Tendría que ir a buscarlo ¿Cómo se evolucionaba? Pero creo que el proceso va cambiando Nos vamos entendiendo cada vez mejor Por ejemplo, este video ¿Me está editando chingón? ¿Sí o no, muchacho? ¿Sí o no? Sí, ahí está, claro que sí Esta pregunta tú la vas a responder Y dice así ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor de Samuel? Lo bueno de este chavo es que es la onda Ya saben, ¿no? Este güey se la vuela con sus ideas Y lo bueno es que es original No se copia de nadie, ¿no? Bueno, ya dijiste lo mejor ¿Y lo peor qué es? Lo peor es que a veces Como no tiene las cosas para hacer los videos Se enoja, se maltrata Se da cabezazo Y yo visto cómo se pega Y pues, no, no acepta Que con lo que tiene puede hacer muchas cosas Él quiere volar lejos Pero no sabe que primero hay que construir la escalera Ahí está la frase que andaba buscando Hay que construir la escalera para llegar a la cima esa ¿Qué programa usas para editar los videos? Al principio yo usaba este programita Que ya ni me acuerdo cómo se llama Ah, sí Se llama o se llamaba No sé si existe este todavía Pero usaba lo que es el Sony Vegas Empecé con el Sony Vegas 9 Después el 10 Después el 11 Y ya después Ahorita los últimos videos que están viendo de este canal Los estoy editando con Premiere Premiere SSC 2017 Ahí está Respondida la pregunta Cada quien se acomoda como puede, ¿no? Si tú sabes ocupar un programa Pues ocupa ese No tiene nada de mal ocupar Lo que los otros ocupen Es el que a ti te acomode Buen punto, buen punto Piensa este muchacho Sí que piensa Si han peleado Dice la séptima pregunta Bueno, a ti puede empezar la chance Siempre es lo mismo contigo Sí, ya, güey Si no quieres trabajar Dímelo y yo te digo Ya, yo te quiero, güey Pero ya, güey Hay que empezar este video de volada Siéntate Trae tu silla, güey Siéntate acá, güey No, para nada Todo tranquilo No, para nada Todo tranquilo Esta pregunta es importantísima Porque de aquí depende del trabajo De este, güey Dice así Y Samuel O sea, yo me he molestado contigo Ya sabes, ¿no? Si respondes mal Te despido, güey Total, allá afuera Hay personas que están tocando Y tocando Para editar los videos Así que Responde sabiamente Ah, te la creíste, güey No, güey Ahí muere Ahí muere, canal Ahí muere La penúltima pregunta Dice así ¿Cómo escoges los efectos Y las canciones Para los videos? O sea, para los videos De arriba a la banda Para los de fotomanía Y también para los de Soy bien cabrera Porque Ustedes saben que tenemos Tres canales, ¿ya? Pues esta persona Esta persona Edita los tres videos Para los tres canales Y respondenos, pues, güey Pues me ha ayudado bastante Ver videos de los demás Ver, este, más o menos Qué efectos ocupan Y pues he visto también Bastante películas Entonces cuando estoy editando los videos Pues se me ocurre algo Que yo había visto antes O a veces se me ocurre Mejorarlo O meterle algo Algo chistoso, ¿no? Para que agarre esa chispa Y me gusta que los videos Sean dinámicos Y pues las canciones Las canciones por regular Ya las tenemos Establecidas Ya sabemos Qué canción va aquí Qué canción va allá Y pues ahí la llevamos ¿No? Vamos editando Y ahí se nos va O sea, vamos Vamos dándole vida Al video Pues por decirlo así Y ya para cerrar este video La última pregunta Dice así ¿Estás listo, capitán? Sí, capitán Estamos listos Te llevan afuera de YouTube Claro, somos buenos amigos, ¿no? No, sí Buenos amigos Sí, está Bueno, amigos Hemos llegado hasta el final del video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Píquenle el pulgar arriba Que está en la parte de aquí abajo Comenten este video Compártanlo con sus amigos Con sus amigos Y por favor No te olvides de suscribirte a este canal Para que cada vez sean más personas Y eso implica que cada vez Le vaya Le vayamos echando Este Él y yo Le vayamos echando Más ganas al canal, ¿no? Para que ustedes tengan Un contenido de calidad No sé que el micrófono Les está molestando Pero estamos trabajando en ello Diría Chucky Vamos parte por parte Calmados, banda Estamos trabajando Estamos echándole ganas Para que estos videos Seguen de calidad Yo también estoy mejorando Él está mejorando Ustedes sean pacientes Y de repente Vamos a estar en la cima ese ¿Ya te imaginaste? En la cima ¡Qué super bien! Estoy bien brillado Nosotros somos Las chicas super poderosas Las chicas super poderosas